Hola a todos, sean bienvenidos a otra edición más de noticias sobre tu juego de cartas favorito, esta vez estamos cargados de noticias así que vamos para allá, pero no sin antes recordarte que actives la campana, si lo haces te saldrá la carta más cara cuando abras tu siguiente sobre. Ahora sí, vamos con las noticias. Se acaba de dar a conocer que finalmente Yu-Gi-Oh! Sevens tendrá manga en la humpy y comenzará el próximo mes, todavía no se sabe quién será el mangaka ni el guionista de la historia. Pero nos emociona saber que seguiremos viendo más de Yu-Gi-Oh! ¿A ustedes les gusta la revista de la HUN? Y en más noticias de la HUN, ya que nos han anunciado una carta promo llamada, Chaos Grefer, guerrero de nivel 4 Luz, este viene como soporte para el Death Chaos y dentro de poco nos irán anunciando su efecto. ¿Les interesa el soporte Chaos? Hoy 18 de agosto es el cumpleaños de Anzumazaki, mejor conocida como Thea Garner, tenemos una linda imagen para celebrar su cumpleaños. ¿Ustedes son fans de Thea? Ya tenemos imágenes de los próximos artes perdidos, esta vez, de las cartas a Yuri Mirror Split y Dark Magician Tell. Se ven increíbles. ¿Ustedes se harán con estas cartas? Amigos, septiembre está muy cerca, lo que significa que una nueva banlist podría aparecer en cualquier momento. ¿Por qué creemos que hay una lista cerca? Usualmente Konami saca lista de cartas prohibidas poco antes de iniciar septiembre, o incluso, los primeros días de septiembre. Como no ha habido torneos oficiales, estimamos que en esta lista simplemente van a liberar algunas cartas y no van a prohibir ninguna carta. Incluso tal vez, este año no vayan a prohibir ninguna carta. Primero tienen que esperar a que la pandemia termine y poder comenzar a realizar torneos oficiales. Konami no va a avasar su lista de cartas mediante torneos en línea. Incluso, ya hay vídeos en el que sacan sus predicciones. ¿Ustedes creen que vaya a haber una lista de cartas? ¿O nos quedaremos otros cuatro meses sin lista? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Ya tenemos el spoiler completo de la Phantom Rage, aquí les dejamos todas las cartas que salen en este sobre, en ellas se encuentran Soporte Ray Raptor, Phantom Knights, Infernity, Dark World, Souten, Tribrivade, Ultra Atletas, y muchísimas cartas más. Tenemos un grupo de Facebook, allí publico noticias, novedades, memes y muchas cosas más. Te dejo el link en la descripción del vídeo para que vayas a unirte. ¿Qué les parece el sobre de Phantom Rage? Tenemos malas noticias ya que las páginas más grandes de anime y manga pirata han sido cerradas, y mientras tanto los que veían el anime de Yu-Gi-Oh están así. Amigos las votaciones del torneo Create a Card acaban de comenzar. Esta vez, no será en la página de Twitter, sino que en un sitio oficial de Konami. Debido a que en Twitter se habían utilizado Vox para amañar las votaciones. La pelea comienza con el arquetipo meteorológico contra Kuna Gris, aunque los meteorológicos ya habían ganado en la encuesta anterior, se decidió repetir desde el inicio al no saber con exactitud si fue una ronda limpia, sin uso de Vox. Te dejaré el link en la descripción del vídeo para que vayas a votar por tu arquetipo favorito. Esta vez, te enviará a una página oficial donde eliges a tu arquetipo preferido, luego te hacen otra encuesta, me imagino para evitar todo tipo de Vox. Y una vez realizada la encuesta, tu voto será enviado. ¿Cómo ven? ¿Es necesario utilizar todo este método para poder votar? ¿Cuál crees que será el arquetipo vencedor? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y como noticia bonus, tenemos una imagen que nos explica que si o si debes llevar al Ojos Rojos vainilla en tu deck si quieres invocar la fusión Red Ayes con la mágica. Hasta aquí lleva el vídeo del día de hoy, si te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos. Espero que te la estés pasando muy bien, les ha hablado Eduardo Geiloce, hasta la próxima. Saludos a Dravox9000, Ángel Parilla, BlazerTZ, Yugi, Dalmi Santos, Román Alberto.